¡Aplausos! Mi espíritu, la ley y la justicia Son el motivo de mi noble voluntad Sorge el coraje como brisa que acaricia Para vedar por el derecho y la verdad Policía racial Mi corazón no conoce el desaliento Que son de hierro, sostiene los pimientos De la concordia, el respeto y la igualdad Policía nacional Misión audaz para un mundo más seguro La ordenada en defensa del futuro De los valores y la paz y libertad Aura de júbilo cautiva mi sembrante Siempre que afronto el servicio y el deber Ningún dolor se torna seña evaluarte Cuando es preciso el ciudadano proteger Visto de España con orgullo su bandera Doy por su bien hasta la vida sin culpar Con la razón como horizonte compañera El balcobado con valencia de la verdad Policía racial Mi corazón no conoce el desaliento Que son de hierro, sostiene los pimientos Oblivará de materias Ella es ese así No estoy aquí ic